... Oye Fabi, ¿mañana quieres tomar algo? Sí, Margarita Ay, yo lo planteo la hueá más difícil de hacer Pero yo, amigo, si quieres ir al supermercado temprano Yo te puedo transferir para que compre un tequila Y todo lo que necesites para hacer Margarita Que es como limón y sal y algo más tiene... ¿Cómo se llama esta hueá que tiene sabor a naranja? Es como el amareto Es un copete así típico, como un aperol, pero más barato como de la marca Midian Eh, triple sec, tienes que comprar una botella de triple sec Eso es Martini No, triple sec Lo encontré ahí en la parte de abajo de la gondola de copete, marca Midian Y es como un copete con sabor a naranja ¿Hueón? ¿Hueón? Son unos dinosaurios que se liviaron a tres hueones A mí hueón como Son como unos dinosaurios violentos Son unos dinosaurios Son unos dinosaurios Vino... Vino javeros Sí Son como los dinoplatiolos, pero una versión así... maldita ¿Cuáles eran los dinoplatiolos? Es que yo me acuerdo que tenía cuando era chico un... Un peluche que era un dinosaurio y mi hermano decía que era un dinoplatiolos Pero yo le decía que sí nomás, nunca se que guay era en realidad Pero... Ah claro, cuando era de la Camila Sinclair, todos tenían esos monos, ¿no? Claro Es más, para un cumpleaños en el canal 9, me regalaron a un... a un bebé Sinclair Amigo, él no a la mamá Él no a la mamá, es un bimbo Están peleando... Amigo, ¿te parece un poco al bebé Sinclair? Amigo, ¿y por eso me lo regalaron? Amigo, ¿te parece al bebé Sinclair? Igual no una weá menor No, es algo que cualquier persona puede llegar y decir, no, yo voy y me parezco al... Al bebé Sinclair, si es una weá igual que hay Exacto Exacto El... ¿qué me parece que marcó alguien? Toma, voy a ir a... a bañarle Si hay un auto, yo... Me gustan los... Me gustan los... Amigo, ve... Veo a Tomasito corriendo feliz, así por el trago Y ya lo veo feliz matando Que precioso Amigo, ve a Tomasito matar, precioso Con el skin de Alien ¿No quieren bailar? Oye, César, cuando... Cuando estábamos cabros ahí entonces... Íbamos a un... Un lugar que era como los Dianas, pero igual a Tomasito A... acá... Arriba, arriba ¿Le vas a contar de los Jogos? Sí Amigo, pero ¿qué quiere hacer eso? ¿Para que entienda el skin? Ah, amigo, pero ¿cómo le vas a contar... ¿Cómo le vas a contar a César de los Jogos? Él no va a entender Mío Él no va a entender la revelancia de lo que nosotros vivíamos Nada, así va a entender Que ya cuando íbamos a los Jogos de allá Estaban dentro de una galería Y en la galería Se andaba un viejo siempre Con una escoba por dentro de barría a los jóvenes Sí, era como el... Era como el conserje del edificio Y amaba con una cotona blanca como de carnicero Barriendo así con un escobillón gigante Como esos típicos que son como súper ancho La galería no es para sentarse Y el loco nos barría así cara de raza Es exactamente el resto de la escoba Él nos barría Oye, cambio asco mecánico con... Oye, cambio asco mecánico con... Cambio dolor Ah, pero estoy puro hueviando Regalo asco mecánico ¿Qué andas regalando? ¿Qué andas regalando? El enlace mecánico Aquí regalo... Paul Luciano Yo lo quiero Ahora, si te quería hacer un arco primitivo ¿Y cuál te puedo pasar? ¿Tenís tres granadas? ¿Tenís tres granadas? ¿Tenís tres granadas? ¿Tenés tres granadas? Es que necesito granadas Es que necesito granadas Para hacer un arco que revienta huevos Rigo, está el amigo Acá está al lado mío Impactado porque lo querían sacar de mi cama para formular No, es que no me brilla 3 5 5 6 7 8 9 8 9 9 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 13 14 16 16 18 19 19 20 19 20 Amigo, ¿pero cómo? Me encantan los arcos y aniquilar gente con arcos todo el rato. ¿Qué está disparando? Ah, ¿estufa bien, cierto? Yes. Claro que yes. Creo que esta es mi ciudad favorita. ¿Arena ardiente? El Tomás está peleando. A mí me gusta. Ya, vamos. Oh, saca a Raven. Bacán. César es como el guardia de Tomásito. Siempre como que avisa cuando lo están atacando y nosotros no estamos ni ahí. Estamos como hablando weas en otro lado. Estamos los peores, Tomásito. Ya vamos a verlo. Voy. Y más, yo siempre llego cuando ya matan a los weas. Cuando ya matan a los weas. Mira, después de bailando y él se fue. Soy yo, por favor. Ah, soy tú. Ya, cabrón, ¿dónde es la pelea? Amigo, tenemos que ayudar a Tomásito. La recicladora. La recicladora. Yo nunca he podido matar a nadie con el reciclador. No sé cómo funciona. No entiendo. Su lógica. Dispara de weas, pero nunca la chunta a nadie. Es difícil. Es que dispara con menos potencia. ¿Así será o no? Pero es que tiene que achuntarle directo al personaje o la weas clima después. No entiendo. No, directo. Directo, pero no tiene mucho alcance. ¿Me dispararon a mí? No. No sé. No sé. Escuchemos un río para este lado. Existen unos balazos. Ahí va. No se puede. Ahí va. Ahí. 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 Mañana sale nuevo, Capito. Acá, 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 acá atrás, acá, acá. Falcón. Voy, voy. Ahí, ¿quién? Falcón. Anderito. Por favor. Lo aniquilaste. Amigo, ya murió. Pero, ¿cómo? Ahí me pegaste tu expresión del, pero, ¿cómo? Lo digo mucho. Pero, ¿cómo? Es verdad la decida. Es verdad la decida. Oye, mira. Piñón. Ya, amigo. Vamos. Si, amigo, igual es una frase como súper compleja porque es una preposición más una pregunta. Yo ando disfrazado de neumático. Y yo de caja. A ver, pero, ¿cómo? Soy disfrazado. Soy idiota. Yo te he disfrazado de ordinario con onda. ¿Dónde te compraste ese neumático, Fabi? No sé, alguien me transformó como un arbustín. Un NPC que se llamaba Oco. Amigo, sí. Me transformó en una bolsa de azul arrincona. Sí, amigo, quedemos quietos. Acá. Sácame una foto conmigo, ven. Perdón, amigo, acá hay gente. Ahí están, ahí están, mira. Ahí están, ahí están. Estaban fabiando, ¿cachaste? Estaban fabiando, ¿cachaste? Se estaban recuperando. Se están. Estaban como de picnic. Claro. ¿Vieron? ¿Vieron tú? Una lancha. Mazúcolos. Ahí vienen, cuidado. Ahí están, cuidando misiles. Ahí están. Ahí está. Ahí arriba, mira. Ahí arriba, mira. 20. Puta, yo no sé, le estoy quemando sus caras. Cayé uno. Cayé uno. Cayé uno, cayé uno. Cayé uno, cayé uno. Ahí está. Ahí está. Arrancó, arrancó. Arrancó, arrancó. ¿Lo perseguimos? Ahí está, volvió. ¿Lo perseguimos? Ahí está, volvió. Listo. Vamos a matar. Buena. Me puse a barrer. Te veo. Te veo. A ver, ¿qué andas barriendo? Como el... El carnicero de los Yoko. Ah, sí, el carnicero. No, 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 no